Nosotros hemos, después de la investigación, hemos iniciado una causa pidiendo la indagatoria de los tripulantes y del armador del buque Santorini. Entendemos que tienen responsabilidades al respecto del salto de enfermedades que hubo del COVID-19 a partir del barco este. Y, bueno, ellos descendían, subían, bajaban. Eso se pudo acreditar. Por lo tanto, bueno, nada. Hemos pedido la indagatoria y estamos a la espera de que se resuelva la fecha de las mismas y, bueno, nada, y declaren a ver qué dicen.